Estamos aquí en su cocina de Un Nuevo Día y mire, lo que estamos haciendo, pues sí, vamos a hacer nosotros mismos nuestro corte a la tampiqueña. Ya le expliqué acerca de la historia de la tampiqueña. Ahora, ¿qué tipo de carne es la que utilizamos? Bueno, vamos a utilizar filete de res o el beef tenderloin. Sí, ya sé, ya sé, antes de que me diga, oye, chef, pero ese es un corte muy caro porque es carne magra, le cuento. La tampiqueña lo que hace es que nos ayuda a aprovechar al máximo, al máximo, la caña de filete o el beef tenderloin. Y lo que vamos a hacer es justamente, de un pedacito como el que usted vio, vamos a hacer estirados completos como este que yo tengo acá. Mire, lo que hago es que le voy a ir dando la vuelta directamente, directamente a la carne, haciendo un corte delgadito, ¿ok? Tan delgadito como uno pueda. Esto es más o menos así. Y le cuento un poquitito más acerca de Tampico, ¿no?, que es la ciudad del estado de Tamaulipas, que es frontera, directamente frontera, aquí con la Unión Americana. Y es una ciudad pequeñita, es un puerto, y justo en el puerto de Tampico también hay un lugar que a ustedes, señores, les encantaría. Y a ustedes en casa también les fascinaría porque se trata de un lugar en donde hacen unas tortas. No saben qué tortas tan buenas hacen, se llaman las tortas de la barda. Les ponen, bueno, les ponen chorizo, les ponen carne, les ponen mucho queso, frijoles. Y regresando al tema, si usted se da cuenta, lo que yo estoy haciendo es que le voy dando la vuelta discretamente a lo que podría ser un beef tenderloin para irlo abriendo poco a poco, ¿se da cuenta? Y de esta manera lo que tengo es un corte que es bastante largo, bastante largo, lo hago rendir mucho y solamente le voy a agregar un poco de sal, le agrego pimienta y voy a estar listo para que más adelante juntos cocinemos completo el platillo de la Tampiqueña, que incluye unas enchiladas extraordinarias, frijoles refritos y guacamole. Esto más adelante. ¿Qué opinas, mi querido Fran? Chef, esto se ve espectacular. Ahí ya estoy viendo cómo va a quedar el plato terminado, no me adelanto, pero lo que sí es que ahora ya pusiste esa semilla en mi cabeza y voy a llegar a casa a pedir una torta de esas que estabas mencionando. Ay, sí, que eran re buenas. Qué rico, Chef. Bueno. Gracias. 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 Gracias.